Este programa es presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. Punto Láser Estudio elimina vellos y embellece tu piel. Hola, hola, feliz día, feliz martes para todos. Qué alegría conectarme con ustedes a través de la señal de EBTV. Esto es EB Tips con lo mejor del entretenimiento. Todo lo que es noticia en el mundo de la farándula, la buena música, lo que es viral, lo que es tendencia, lo que se pone de moda. Señores, si ustedes desean ampliar esta o cualquiera de las informaciones que voy a compartir con ustedes a lo largo de este súper programazo, lo único que tienen que hacer es abrir la camarita de su teléfono inteligente o de su tableta y escanear este código QR que están viendo acá para que tengan acceso a EBTV Plus con todo el contenido premium que tenemos para ustedes. Estamos completamente en vivo en nuestra app, en nuestro canal de televisión y también en nuestras redes sociales como arroba EBTV Miami. Como siempre les digo, les traigo todo lo que está de moda, todo lo que es tendencia y acaba de abrirse un sitio nuevo en el corazón del Doral, un centro gastronómico para los amantes de la comida deliciosa con ese sabor artesanal hecho en casa de los venezolanos y se llama The Coffee Pot Miami. Para eso nos acompaña su fundador, Albenis. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en EB Tips. Hablando de comida rica, en este programa me gusta hablar de las cosas que se ponen de moda y tu local sin duda en tan solo tres semanas luego de la apertura. Es uno de los sitios ya característicos e icónicos de la ciudad con todo este sabor delicioso que es una fusión entre sabor maracucho como tú y el sabor venezolano. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Bueno, nosotros venimos, bueno, somos venezolanos, venimos de Panamá, en Panamá tenemos ya dos The Coffee Pot, uno tiene siete años, el otro tiene tres años y ya venimos ya con el concepto. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros queremos que la gente recuerde los sabores cuando vivían en Venezuela. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros desayunos, cachitos, cachitos de jamón, cachitos de queso, cachitos de jamón y queso, hacemos arepita de pernil. Ahí la estoy viendo, además arepita frita, no es arepita asada, sino arepita frita que es un sabor particular. Claro ya, eso es netamente maracucho. Y le voy a presentar, o sea, uno de los mejores productos que tenemos nosotros, no dicho por mí, ya, dicho por todos nuestros clientes que son los mejores tequeños, ya que están en El Doral y hasta en Miami, dicen. Bueno, yo lo certifico. Albeni, yo tuve la suerte de desayunar ya en The Coffee Pot en la ciudad de El Doral. También a nosotros nos ven en Panamá, así que si nos están viendo en Panamá, saben que tienen también una opción de The Coffee Pot en Panamá, además de la sucursal que se encuentra aquí en El Doral. Y los tequeños son, señores, para darse cabezazo de lo bueno. Mire, usted agarra ese tequeño y eso es queso y queso y queso que se estira y son hechos en casa, en la masa es como el jaldre, ¿no? Todo, 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 todos nuestros productos son hechos en casa, todo el tequeño, las arepitas, todo es hecho en casa, todo, todo. Mire, Albeni, una de las cosas que me llama la atención y que me encanta de The Coffee Pot es que ustedes tienen su propia línea de bebidas envasadas, además vean qué bonitos los envases, tienen papelón con limón, chicha y juguito de naranja. Y yo me voy a tomar aquí el atrevimiento de abrir y probar la chicha porque yo voy a hacer, señores, el sacrificio de decirles si vale la pena visitar... No, vean esta delicia, esta chicha cremosa. Mira, Gabriela Vergara. Gabriela, acá es que viene alguien de comida. Gabriela quiere venir acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Las damas primero, señorita Gabriela, pruebe usted la deliciosa chicha de The Coffee Pot. Miren esto, miren esto. Y yo voy a probar. Vean qué espesa es. A ver si esto es tan bueno como se ve. A mí le falta canela y de resto es un paraíso. Esto es perfecto. Esto, señores, está buenísimo. The Coffee Pot. Y ahora quiero que nos cuentes una cosita porque además sé que tienen la opción de los lunches para la gente que va a almorzar allí, a The Coffee Pot, aquí en Doral. Sí, o sea, hacemos todos los días lunch. Depende, allá de los días, hacemos pabellón, hacemos también pastichos, lomo negro y cualquier variedad de comida venezolana. Bueno, otra de las cosas que me gustaría resaltar es que es atendido por sus propios dueños. Albeni está con su esposa, ellos están a la cabeza de la cocina y están allí en The Coffee Pot para ofrecerles la mejor calidad de los productos venezolanos. Les voy a decir una cosita más. El pan de jamón es delicioso porque también lo probé. Y sí, yo probé todas esas cosas en una sola sentada, en una sola comida. Aquí pueden ver el pancito de jamón. Y les cuento, si ustedes vieran, detrás de cámara, cómo está todo el equipo. ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos ver a todo el equipo? Ahí lo vamos a ver. A todo el crew de EBTV pendientes del desayuno de The Coffee Pot. Señores, les recordamos las coordenadas para que los puedan seguir. Arroba The Coffee Pot Piso Miami. Es la cuenta de Instagram de la sucursal que queda aquí en el Doral. También los pueden buscar en Panamá, nuestros hermanos que siguen EBTV a través de la señal de cable onda en Panamá o de nuestra aplicación. Les recuerdo, The Coffee Pot con la comida más sabrosa y los tequeños con el mejor queso. Albeni, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Ahí te dejo para que te despidas del público de EBTV y los invites a The Coffee Pot. Bueno, nosotros estamos ubicados en 96,82 Northwest, 25 estrictos aquí en el Doral. Todos nuestros productos son hechos en casa, no tercerizamos nada, todos son hechos en casa. Y con el mejor amor que le brindamos a los clientes. Ya lo saben señores de Coffee Pot. Nosotros hacemos una pausa comercial y al regreso venimos con mucha más información sobre el mundo del entretenimiento. Y vamos a conversar con un grupo venezolano que está haciendo música, pero que tiene una finalidad bien especial. Ya venimos con más. Chau.